Música Hola, con ustedes César Rodríguez, Pokémon GO Master nivel 23 Gracias a los minutos La semana pasada recibimos una invitación del bosque de la ciudad Para ir a las instalaciones y ver cómo estaba la onda del Pokémon GO Hace unos meses hubo una caminata que organizó el IMSS Una caminata en Pokémon GO, ahí nos vemos en la ciudad de la noche Fui el día dominio, ahí con la familia Llevaste la Padme Sí, llevaste la Padme y andaba comiendo sacate Llamé a dos garbos Al comer, cabrón Está revisando, nos da cuenta que tiene bastantes Poképaradas Dentro del bosque Hay alrededor de 20 Poképaradas Cada que camina está hay una Poképarada Los Pokémon que salen son los normales Ratas Pokémon de tierra Y en el lago En el lago, curiosamente me di un tour por el lago Y pensando erróneamente que íbamos a A encontrar Pokémon de agua No salió ningún Pokémon de agua en el lago Extraño Dicen que había un cocodrilo ahí No, hay un cocodrilo pero está encerrado Dicen que se soltó y anduvo en el lago varios meses Sí, terminó en botas ahí para ciertas personas Y en bolsas terminó Pero sí, visitamos lo que viene siendo el museo El zoológico Visitamos la granja La granja El de las víboras El diborario El teraparado Perpentario O sea, la granja Fuimos al aviario Fuimos a ir a los un tour por los leones que no salieron Y los hipopótamos ahí, ¿no? Les mandaron saludos a todos Pero no, todo muy tranquilo En el bosque de Gocir, está bastante entretenido para ir a Pokémon un rato Se los recomiendo ¿Agarra más Pokébolas? Agarra más pokebolas que pokemones. ¿Cuál es la diferencia entre agarrar pokebolas y agarrar pokebolas? El pokemones es el animalcito y la pokebola es el artículo que usas para agarrar el pokebolas. ¿Y qué te gusta agarrar más? ¿Pokemones o pokebolas? Pues los pokemones. A cada muñeco le gustan las dobles. Ustedes mandan saludos a toda la gente del bosque de la ciudad. Es una invitación, extiende la invitación a través de Autolite. ¿Pokemones de closet? Hay unos compas también. Hay Joan, Samuel, Pepechul. Que son pokemonistas de closet. También hayan dado... Saludos a todos. ¡Suscríbete al canal!